Pobre pescador, freclar y freclar Que el flotador gana y gana Que el flotador tiene que luchar Pa' quedar el cuarto que el que no hace mal Tiene que luchar, tiene que sufrir De jugar el teldeo en Arquiregui Por lo que me esco no me da na' Y si protesto menos me da Ni un poder eterno puedo comprar Solo una choza que me alquilé Y un viejo traje pa' mi mujer Y si canso los aque De mi vieja red De sardinas y un lóngolo Y no podré comer Siempre esperando el día En que cambié la suerte Pero llegará fuerte Todo sigue igual que ayer Pobre pescador, freclar y freclar Que el flotador gana y gana Que el flotador tiene que luchar Pa' quedar el cuarto que el que no hace mal Tiene que luchar, tiene que sufrir De jugar el teldeo en Arquiregui Por lo que me esco no me da na' Y si protesto menos me da Ni un poder eterno puedo comprar Solo una choza que me alquilé Y un viejo traje pa' mi mujer Ponte el circo y solos aque De mi vieja red De sardinas y un lóngolo Y no podré comer Siempre esperando el día En que cambié la suerte Pero llega la muerte Todo sigue igual que ayer Pobre pescador, freclar y freclar Que el flotador gana y gana Que el flotador tiene que luchar Pa' que gane el cuarto que el que no hace mal Tiene que luchar, tiene que sufrir Que pongan el teldeo en Arquiregui